¿Qué has querido representar con este cartel? Cuando yo pensaba en el carnaval, tú no puedes evitar pensar en el carnaval de Cádiz y en sus agrupaciones. Entonces yo pensaba que en Ceuta tenemos unas agrupaciones muy buenas y que muchas veces nunca se les da la importancia del trabajo que tienen detrás del mundo del carnaval. Y yo dije, bueno, pues voy a hacer un cartel que yo creo que no se ha hecho nunca, en el que se le dé esa importancia que yo creo que necesitan las agrupaciones. Y por eso, si lo podéis ver, hay representada una comparsa de hombres, una de mujeres, una chirigota y un pregón. Porque yo pensaba, bueno, que el cartel era una buena oportunidad para darle ese reconocimiento que a veces se nos olvida y se nos va detrás de Cádiz, que si Málaga y bueno, en Ceuta tenemos muy buen carnaval también. ¿Te consideras una persona carnavalera? Yo realmente el mundo del carnaval lo sigo por la tradición de Ceuta, pero no es que sea una persona que viva del carnaval. Entonces, simplemente a mí me gusta mucho el diseño y el carnaval era una oportunidad para ilustrar otro momento de la ciudad que ya me pasó anteriormente con el cartel de Navidad y bueno, y la aproveché y aquí estamos. ¿Es la primera vez que ganas un concurso de este tipo? Yo ya presenté carteles hace un par de años de Navidad y bueno, y ahí quedaron y no salieron. Pero este año dije, voy a intentarlo otra vez, a ver si hay suerte. Y mira, Navidad salió y yo súper contento. Ya después me dijeron, ¿por qué no intentas hacer el cartel de carnaval? Que mira, el de Navidad ha quedado muy chulo y tal. Digo, bueno, pues voy a intentarlo. Y yo lo entregué y yo pensaba, ya Navidad no me lo dan y mira, y a los pocos días pues ya recibí la llamada y que salió también. Así que nada, muy contento. ¿Te has tenido que documentar para hacer este cartel? Para mí es que era muy importante que el carnaval de Ceuta fuera el protagonista del cartel, ¿no? ¿Y quiénes son los protagonistas de nuestro carnaval? Pues nuestras comparsas, nuestros chirigotes, nuestros pregoneros. Así que ahí están y por ellos va el cartel. Una vez que se ha dado a conocer el cartel, ¿cuáles han sido las primeras reacciones? La verdad que afortunadamente las redes sociales son maravillosas para este tipo de cosas y no me he podido todavía meter a contestar ni nada, pero sí que cuando comparte algo ya empiezas a ver en el muro, han compartido, han comentado y va el Facebook así para abajo y no me ha dado tiempo todavía. Pero sí me consta que hay ya personas del carnaval que lo han visto y que nos han felicitado y han dado las gracias a la consejería porque por una vez un cartel se ha fijado en ellos para anunciar el carnaval de Ceuta. ¿Tenías miedo de que el cartel no gustase a los seguidores del carnaval? Con cualquier cartel que presente y que al final gane, eso lo va a tener. Yo cuando salió el cartel de Navidad siempre pensaba, bueno, habrá gente que no le guste y la gente cómo va a reaccionar, pues imagínate en el de carnaval, ¿no? Yo decía, bueno, a ver si ahora una comparsa se va a ver y va a ver que no está, que es otra. Pero no, la verdad que al final son inspiraciones y ha sido muy bien recibida, así que estoy muy contento. ¿Tras ganar este concurso vas a disfrutar el carnaval de otra manera? La verdad que me hace muchísima ilusión que es un cartel mío porque es verdad que carnaval, te guste o no te guste, está en la tradición de Ceuta y es súper importante. Y para mí formar parte del carnaval de una manera que no es la propia de las agrupaciones, sino desde este lado que he ilustrado el cartel, es que me parece impresionante. Primero Navidad, ahora Carnaval, ¿vas a presentarte al próximo concurso de carteles que hagan? Ahí está el cartel de feria, que todavía no han salido las bases, pero bueno, si el tiempo nos deja y hay tiempo para hacerlo, pues sí, se hará feria y a ver.